¿Qué pasa con el incendio? La primera, que al parecer no tiene los permisos, no tenía un sistema contra el incendio adecuado para poder dar atención, tuvimos que mover seis unidades, como usted le dice un incendio grande que se propagó, incendio de dos casas, un automóvil y algunas máquinas que usaban para hacer las tarimas, arriba de 50 mil tarimas tenían en el lugar. Como ven ustedes, al último tuvimos que hacer una maniobra en el canal, succionar agua del canal para poder combatir y que no avanzara hacia las demás casas que estaban aledañas de este lugar. Fue un trabajo arriba de 10 horas, a las 4.20 de la mañana se terminó todo el incendio apagándolo para que no avanzara. Pues sí fue un trabajo bastante difícil, los accesos, las mismas personas los tienen cerrados, clasurados, no sé cuál es el propósito, si para que no se metan más gente a los terrenos, pero sí son terrenos muy chicos, las unidades, nosotros son grandes y las teníamos, como ustedes lo ven, un poco separadas el incendio por la propagación, para que no nos fuera a dañar a los elementos y a las unidades de este trabajo que se hizo el día de la noche.